En Playa Azul Copala celebraron con éxito el primer festival de loción en la que degustaron del molusco miles de personas que los buzos otorgaron de manera gratuita, así como la exposición gastronómica en pescados y mariscos por los restauranteros del lugar con el apoyo de las autoridades municipales. A las dos y a las tres, el aplauso bonito queda inaugurado oficialmente este bonito evento. Felicitar a todos los buzos a que se dedican a esta noble actividad, a los ganadores, primero, segundo, tercer lugar y esperemos que el próximo año hagamos de este evento algo más grandioso y que nos visiten más personas aún. En esta festividad se regalaron más de 500 docenas de opciones y se realizó el concurso de loción más grande obteniendo el primer lugar Ibis González con un peso de un kilo 92 gramos con 19 centímetros, segundo lugar Andrés Bentancur y tercero Francisco Andrade. Y sobre todo felicitarlos por este gran acto que tiene reunida a mucha gente, estos actos son los que nos hacen falta para la convivencia familiar, hoy veo que hay sanluistecos, sanluistecas que vienen a disfrutar de estos actos bonitos. Detallaron que el oción de Costa Chica es de alta calidad que nacen en las aguas cristalinas, en bancos naturales, frescos y sabrosos. Asimismo el público disfrutó de cuatro agrupaciones, el mar y la barrita de las salinas, así como concurso de baile, entre otras actividades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.